Cada año, cinco millones de personas peregrinan a Lourdes, pero solo medio millón lo hacen también, o sencillamente lo hacen, al Convento de las Hermanas de la Caridad y la Instrucción Cristiana en Nevers, el corazón geográfico de Francia. Bernadette buscó en ese convento alejarse del protagonismo que indudablemente habría rodeado su vida en la aldea donde nació y donde, entre el 11 de febrero y el 16 de julio de 1858, vio hasta 18 veces a Nuestra Señora. Aun siendo ya el siglo del ferrocarril, en el siglo XIX, los 700 kilómetros de distancia entre ambos enclaves eran lo bastante disuasorios para quien buscaba la soledad del amor de Dios. A pesar de ello, miles de personas acudieron a visitarla en vida bajo su nueva condición de consagrada. Bernardita llegó a Nevers en 1866 y nunca regresó a su tierra, muriendo el 16 de abril de 1879, a los 35 años de edad. La escritora católica Marcelo Clerc, al redactar la biografía de la santa a partir de sus testimonios y escritos, compuso el que se conoce como su testamento espiritual que os leeré al final del vídeo. Lo es en la medida en que refleja su alma sencilla y las huellas del sufrimiento que en ella dejaron la miseria y el hambre, las afrentas e incomprensiones, no menores entre algunas compañeras de convento, que las que habría conocido cuando empezó a anunciar que la Santísima Virgen se le aparecía. Santa Bernadette, ya como hermana María Bernarda, solo habló ante sus hermanas una vez de las apariciones, y la superiora no consintió que el tema volviera a salir en las conversaciones del claustro, con objeto de no distraer la vida conventual y, sobre todo, de permitir a la joven novicia continuar en paz su camino hacia el Señor. En 1867 profesó como religiosa y pasó los años de su vocación en todo tipo de trabajos, en ocasiones los más duros, de limpieza y enfermería, minada por el asma y la tuberculosis. Desde el 3 de agosto de 1925 el cuerpo de la santa está expuesto en un relicario de cristal en el monasterio de Sanguilar en Nevers, Francia. La última investigación testimoniaba la sorprendente incorruptibilidad. Como dice la inscripción de la urna, el cuerpo de Santa Bernardita ha estado descansando en esta capilla desde el 3 de agosto de 1925 en un relicario de cristal en el monasterio de Sanguilar. Se encuentra intacto como petrificado, según testimonio de los médicos forenses y de las autoridades presentes durante las distintas exhumaciones de 1909, de 1919 y de 1925. Sólo la cara y las manos parecen haberse oscurecido por la exposición al aire y el cuerpo se encontraba inclinado hacia el lado izquierdo, la misma posición en que se asentó en la tumba. ¿Qué dijeron los médicos durante las tres exhumaciones? 1909. El 22 de septiembre de 1909, 30 años después de la muerte, el cuerpo de la santa fue exhumado por primera vez y apareció sin signos de descomposición. En el informe de esta primera exhumación, los doctores David y Jordan declararon. El ataúd se abrió en presencia del obispo y prefecto de Nevers, sus representantes y muchos otros clérigos. No notamos ningún olor. El cuerpo estaba vestido con el hábito del convento al que pertenecía Bernardita. El hábito estaba húmedo. Sólo la cara, las manos y los antebrazos quedaban expuestos. La cabeza estaba doblada hacia la izquierda. La cara estaba marchita y blanca. La piel estaba unida a los músculos y los músculos estaban unidos a los huesos. Los párpados cubrían las cuencas de los ojos. La nariz estaba estirada y arrugada. Los labios estaban ligeramente separados, así que se podían ver los dientes que quedaban en su posición natural. Los brazos cruzados sobre su pecho estaban perfectamente conservados, al igual que las uñas. Las manos sostenían un rosario. Se podían ver las venas en el antebrazo. Los pies estaban arrugados y las uñas intactas. Cuando se eliminó el hábito y se levantó el velo de la cabeza, se pudo observar un cuerpo firme y la piel estirada. Su cabello fue cortado muy corto y estaba firmemente adherido a la cabeza. Las orejas estaban perfectamente conservadas. El estómago estaba apretado, al igual que el resto del cuerpo. Al tocarlo, emitió un sonido parecido al del cartón. La rodilla derecha era más ancha que la izquierda. Las costillas y los músculos eran visibles debajo de la piel. El cuerpo estaba tan rígido que se podía girar de un lado a otro. Certificamos que hemos redactado correctamente este informe, que en toda su extensión es cierto. Y en la exhumación de 1919. El 3 de abril de ese año 1919. El doctor Talón y el doctor Comte constataron que nada había cambiado en el cuerpo de Santa Bernardita. Después del examen, encuentro que el cuerpo de la venerable Bernardita permanece intacto, esqueleto completo, músculos debilitados, pero bien conservados. Solo la piel estaba arrugada debido a la humedad del ataúd. El cuerpo no mostró signos de putrefacción ni de descomposición, lo que naturalmente se esperaría cuarenta años después del funeral. Les dije a todos los presentes que no veía este fenómeno como natural, dijo el doctor Comte. En la exhumación de 1923. El 18 de noviembre de 1923, el papa Pío XI firmó el decreto que reconocía las virtudes heroicas de Santa Bernardita. Tras la santificación de la santa, tuvo lugar la tercera exhumación, el 12 de junio de 1925, para obtener una reliquia del cuerpo. Los detalles de la última exhumación fueron incluidos en el informe del doctor Comte. Quería abrir la caja torácica por el lado izquierdo para extraer algunas costillas y luego el corazón, porque estaba convencido de que estaría intacto. Sin embargo, debido a que el torso se apoyaba ligeramente en el brazo izquierdo, tendría dificultades para acceder al corazón. Dado que la madre superior expresó el deseo de no sacar el corazón de Santa Bernardita, que también era el deseo del obispo, cambié mis intenciones y en lugar de abrir el lado izquierdo de la caja torácica, saqué solo dos costillas del lado derecho, a las que tenía acceso más fácil. Me impresionó la excelente condición en la que se conservaba el esqueleto, los tejidos fibrosos, los músculos flexibles y fuertes, los tendones y la piel. 46 años después de la muerte. Después de tanto tiempo, cada cuerpo muerto se descompone, se pudre y se calcifica. Sin embargo, cuando estaba cortando el cuerpo, me di cuenta de que tenía una consistencia casi normal y suave. En este punto, les dije a todos los presentes que no veía este fenómeno como natural. Testamento espiritual de Santa Bernadette en Nevers. Por la pobreza en la que vivieron papá y mamá, por los fracasos que tuvimos, porque se arruinó el molino, por haber tenido que cuidar niños, vigilar huertos frutales y ovejas, y por mi constante cansancio, te doy gracias, Jesús, te doy gracias, Dios mío, por el fiscal y por el comisario, por los gendarmes y por las duras palabras del Padre Pirmal. No sabré cómo agradecerte si no es en el paraíso, por los días en que viniste, María, y también por aquellos en los que no viniste, por la bofetada recibida y por las burlas y ofensas sufridas, por aquellos que me tenían por loca y por aquellos que veían en mí a una impostora, por aquel que trataba de hacer un negocio, te doy gracias, madre, por la ortografía que jamás aprendí, por la mala memoria que siempre tuve, por mi ignorancia y por mi estupidez, te doy las gracias. Te doy las gracias porque si hubiese existido en la tierra un niño más ignorante y estúpido, tú lo hubieses escogido. Porque mi madre haya muerto lejos, por el dolor que sentí cuando mi padre, en vez de abrazar a su pequeña Bernardita, me llamó hermana María Bernarda, te doy las gracias. Te doy las gracias por el corazón que me has dado, tan delicado y sensible y que colmaste de amargura. Porque la madre Josefa anunciase que no sirvo para nada, te doy las gracias. Por el sarcasmo de la madre maestra, por su dura voz, por sus injusticias, por su ironía y por el pan de la humillación, te doy las gracias. Gracias por haber sido como soy, porque la madre Teresa pudiese decir de mí, jamás le cedáis lo suficiente. Doy las gracias por haber sido una privilegiada en la indicación de mis defectos y que otras hermanas pudieran decir, qué suerte que no soy Bernardita. Agradezco haber sido la Bernardita a la que amenazaron con llevar a la cárcel porque te vi a ti, madre. Agradezco que fui una Bernardita tan pobre y tan miserable que, cuando me veían, la gente decía, ¿esa cosa es ella? La Bernardita que la gente miraba, como si fuese el animal más exótico. Por el cuerpo que me diste, digno de compasión y pudrefacto. Por mi enfermedad, que arde como el fuego y quema como el humo. Por mis huesos podridos, por mis sudores y fiebre, por los dolores agudos y sordos que siento, te doy las gracias, Dios mío. Y por el alma que me diste, por el desierto de mi sequedad interior, por tus noches y tus relámpagos, por tus rayos, por todo, por ti mismo, cuando estuviste presente y cuando faltaste. Te doy las gracias, Jesús. Gracias. 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 Gracias.